Hola, un gusto nuevamente estar con todos ustedes. En esta oportunidad nos encontramos desarrollando el cuarto encuentro deportivo de la Escuela Atrasur, con la particularidad también que cumplimos 10 años como escuela. La verdad que fue una fiesta, un éxito total. No solamente participaron en escuelas de sedes de nuestras escuelas, sino que también vinieron a las escuelas amigas a apoyar el evento, porque vieron cómo estábamos trabajando y vieron cómo funcionó años anteriores. En esta oportunidad el torneo se desarrolló en cuatro áreas y una pasarela donde hacían salto en alto. Entonces podían participar en salto en alto, en lucha y la parte de formas. Tanto los chiquitos de tres años, que sería el taekwondo kids, como los adultos participaban en la misma modalidad. Kids, obviamente siempre teniendo en cuenta el control, la idea es que la pasen bien todos los chicos y que tengan la experiencia. Es un torneo de iniciación deportiva donde todos vienen a buscar eso, la experiencia de competir, aprender, crecer. Y tanto los padres, los profesores y los mismos chicos están tranquilos, porque ya por el solo hecho de venir al encuentro, eran premiados, así que eran todos ganadores. Muy bien, estuvimos desarrollándonos en este torneo en cuatro áreas, más un área extra de salto. Y también una de las particularidades de nuestro evento es que fue creciendo a través de los años. Si bien es un torneo interno, en esta oportunidad invitamos a algunas escuelas amigas y se sumaron y tuvimos muy buenas devoluciones acerca de la participación, el desarrollo del evento, la agilidad con la cual se llevó adelante, porque pudimos cubrir todas las áreas con jueces y se hizo en forma ágil. Entonces la idea es que completar una jornada y que termine lo antes posible, sin heridos, que también se cumplió eso, que sea con fluidez. Y la verdad que nos podemos ir temprano, no sé si se escuchará de fondo, estamos desarmando las áreas y todavía es de día. Así que, bueno, contamos con aproximadamente 250 competidores, después sabremos más detallados los números. Y bueno, se dio todo en orden. Como le contamos, es un torneo de iniciación deportiva y lo que buscamos es hacer escuela con los chicos, como para nombrarles a alguien, Javier Bertoli, competidor destacado de Atrasur, que acaba de sacar tercer puesto en un mundial en la categoría de juveniles invictos, terminó invicto su categoría. Y él se inició en estos torneos, en torneos de iniciación deportiva, y jugó durante toda su infancia y hoy es uno de los mejores competidores que tiene la Argentina. Bueno, en este caso nos estuvo ayudando como juez, como árbitro, todos los competidores también que fuimos a Irlanda. La verdad que tuvimos un buen desempeño en el campeonato mundial, con tres chicos en la selección argentina, cuatro competidores, y dos medallas que obtuvimos en el evento tan grande que se llevó a cabo en Irlanda. Y para lo que viene, en nuestra escuela, antes del fin de año, tenemos el viaje a Mar del Plata, donde vamos a participar también de un torneo en diciembre. Vamos con toda la escuela, ya completamos un micro, y estamos completando el segundo micro. Tenemos la fiesta de fin de año también, donde este año alquilamos un teatro para poder hacerla. La verdad que va a estar excelente, porque reitero nuevamente, cumplimos 10 años. Y bueno, ya estamos planificando el año que viene con los campamentos, campamentos de entrenamiento para grandes también, para infantiles. Tenemos el sudamericano en Brasil, la Copa del Mundo en Australia. Y la verdad que, nada, sigamos creciendo y estamos muy felices con la devolución de la gente. Soy Leandro Espósito, representante de Top Ten en Argentina, y me da mucho gusto estar en el torneo de la gente de Atrasur, apoyándolos, acompañándolos, y no solamente participando del evento o trayendo nuestros productos, sino colaborando, encontrando amigos, y bueno, participando también en lo que es la promoción de los productos, en este caso, acercando los cabezales para que todos los chicos los puedan usar, y sobre todo apoyando amigos, como solemos hacer, acercándonos a eventos, no solamente eventos grandes, vamos a los eventos chicos, vamos a los eventos de escuelas que les interesa tener nuestro apoyo, y bueno, eso es lo que buscamos hacer, porque fundamentalmente nos apasiona el taekwondo y las artes marciales, y pasar el día con amigos es parte del motivo que encontramos en hacer nuestro trabajo. Bueno, acá estamos finalizando el torneo, cuarta edición de Atrasur, y la verdad que quería felicitarlo al sabonín Roberto Barrientos y a Raúl Alvarenga, porque desde que entré se vio una proligidad y una organización en el evento espectacular. Así que este 2017, cerramos la cuarta edición del torneo Atrasur, una escuela muy importante dentro de Atra, que viene creciendo y sumando instructores y centros de enseñanza año tras año. Estoy muy contento con el desarrollo del torneo, porque no es un torneo convencional. En un torneo convencional, el alumno compite, si gana avanza y si pierde se retira. Cada alumno acá ha hecho cuatro combates, han participado en formas y han hecho las técnicas de patadas saltando. Así que, más allá de ser un torneo, cada alumno, cada competidor, se ha desarrollado y ha experimentado mucho en cada disciplina del taekwondo. Gracias.